No me ha matado el milagro. Y ahora, le he ganado pero perderé, como siempre. ¿Quién viene? Es suficiente. Es un amigo. No te pierdas nada. 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 No te pierdas ni idea. Me encanta Ah, aquí me han dicho Cojo un mazo agro Yo cojo un mazo agro ¿Será que Me quedo más? Vale Me voy a llevar a las partes del gremio Me quisiera hablar ahí Bien, por supuesto Entonces, vamos a volver ¡Sí! Me he decidido que todos Me he decidido que todos Me he decidido que todos Cetasu-san y Meesia-san Y me he decidido que No hay que buscar a todos No hay que buscar a todos Al gremio de nuevo Ah, qué guapo el dorso Bueno, estoy ya de la última Arisa se dirija a los cuarteles De los caballeros de Espada Radiante Conforme escucha que Meesia es la cabeza del gremio Mientras el líder se recupera También le cuentan Que todos la admiran Y que el mismo Cetus Está enamorado de ella Al llegar Se topa con Cetus Y Meesia Y se va junto Sí, las Magis La verdad Es lo que tienen los magos Los magos Tocco, por supuesto El hombre ¿Verdad, ojalá? ¿Por qué ¿Por qué Si se va con esto Si se va con esto ¿Por qué? Si se va con esto ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre Estaba... era muy fuerte ella. Así que, ¿por qué no se puede usarla en una buena forma? Así que, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y luego, chiquitos no tienen nada. ¡Esto es magos! ¿Dónde están los magos? Es como una mujer que estaba en algo. Así que pensé que me iba a preguntar a Gildo. Así que está envuelto en algo así que... Vamos para la cuarta, que te venga. ¿Puedo ir a la cuarta? ¡Claro! Entonces, vamos a volver a Gildo. ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Hasta luego, chavales! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno... ¡Mesia! ¡Sí! ¡Vamos! Bueno... ¡Venga! ¡Adiós, Gafita! ¡Adiós, Gafita! ¡Adiós, Gafita! ¡Aaah! ¡No! ¡Hola, Gafita! Más bien! ¡Uy! ¡Se han chocado! ¡Qué romántico! ¡Mira cómo mira el león! ¡Gracias, Cetus! ¿No es tan fuerte? ¿Tienes unos brazos tan fornidos? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Marisa-san! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pues no sé... A ver... ¿Qué te ha pasado con tu amiga? La que quiere destruir el mundo. Hablando de Erika... ¡Los grupos están para decidir con la lógica ins slut! ¿No es tan fuerte? ¿Tienes muchos? Exactamente... ¡ nostro espérיס! ¿cuzie de directo la opinión? Estas junto con la opinión! ¡Ya jean orang estáis seis meses! El líder de Ocaso Eterno, con ese nombre, es el rey de la sombra. Madre mía, la oscuridad que acecha a esta nación. Un asesino que recorre la noche arrebatando vida tras vida. El traidor que pretende derrumbar esta nación. Madre mía, pero qué personaje, ¿no? Y la Erika que hace... Qué misterio. ¿Qué hacía Erika con ese tío? Si Erika es la hija de la princesa. Es imperial. No, no. No, no. ¿No? ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 El problema es que... ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú quieras? Pero seguramente intentan proteger el reino de la sombra de algo que los demás desconocen. Ya lo veréis. Seguro. Tiene toda la pinta. Por eso Erika le ayuda. No no, no. No. Totalmente confienda los demás amigos. El pose. ¿Qué es lo que le apoya? Sí. Bien. Muy bien. Por qué. He os the same. Ha osterspotido. Se han os чисlaré algo o alineados. ¡Papá, Papá! ¡Papá, Papá! ¡Papá, Pá! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Arisa, voy a darles una explicación. Nosotros no podemos evitar que los enemigos de la muerte. Si no hay que seren la muerte, no podemos evitar que los enemigos de la muerte. A ver, eso es lo que se ha hecho. ¿No? Si. No, 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 no. No, no. ¿Qué? No. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Por eso, no puedo crecer la fuerza en este momento. Hay que pelearse con Ayo. El tuerte ese hay que pelearse al final. ¿Es así? Por eso, yo, pero... Solo una. En todas las guildes, hay un derecho de seguridad. En las guildes, hay un derecho de seguridad. En las guildes, hay un derecho de seguridad. En las guildes, hay un derecho de seguridad. Si no hay un derecho de seguridad, hay un derecho de seguridad. No sé dónde hacerse, pero no es mal. Pero vamo' lo de los asesinos, eso... Es lo que pasa, cuando no tienes información para estar... Lo único que saben es que las... Venga, Neysia, diga algo. Venga, únete a la gremia. No se le esperaba. ¡Guau, qué dorso más chulo! Mirada perdida. Setus recuerda el día en el que conoció a Meysia, cuya mirada perdida contra la sonrisa de su rostro. Sin poder evitarlo, Setus terminó sintiéndose prisionero de sus ojos. ¡Sí, Setus, qué romántico! ¡Qué romántico! Qué bonito con la fuente. No, no sé... Me cuesta la sentencia. Oh, no sé. Sigue una... No, ¿qué? Tienes que... No... No te solo. ¿Vamos a decir una frase así? No, no. Vengo a decir... Así es. Pero... ¿Por qué me sorprendió que la llave ha empezado a caer? Mi cuerpo estaba muy llorando. Pero el cielo estaba muy llorando. ¿Puedo enseñarte a alguien? Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el canal? ¿Dónde está el canal? Pajarito, gracias. 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 Paja, gracias. Pajarito, gracias. Pajarito, gracias. Pajarito, gracias. Meishe, Rafa. ¿Dónde vas? ¿De dónde va? Probablemente... El lugar de su hijo es... Meishe... Me lo he dirigido a ti. Seda-san... Yo... Ahora y con esa mirada parece totalmente confiable. Ah, lo entiendo. Tienes que... ...seguirá que te da la justicia. Mesia invita a Arisa a unirse a los caballeros de Spada Radiante, pues así podrá permitirse que el gremio le ayude. No obstante, Arisa rechaza la propuesta, informándole que viene de otro mundo. Si, claro, le dicen que suena para ayudarle. ¿Estamos en la palabra?, ¿no? Ah, me viene que eso, una cosa, Arisa, ala, ala, ala. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Alguien viene! ¡No! ¿Estás bien, Seta-san? No hay problema. Pero... ¡Otro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ariza, dale caña! Erika-san... ¿Por qué Erika-san... ¿Están con estas personas? ¿Están con estas personas? ¿Por qué estará Erika? Ya lo averiguaremos. Primero vamos a... ¡Qué fuente! ¡Qué guapo, por favor! ¡No hay cosas malas! ¡No hay cosas malas! ¡No se despega la luz! ¿Está en el bosque? Ok... ¡Turma 1! ¡Turma 1! ¡Turma 2! ¡Turma 1! ¡Turma 1 ese! Arrima el bosque y luego me lo puedo devolver. ¡Turma 1! Perfecto. ¡Ara! ¡Claro! ¡Claro! Como un asesino me saca un ninco. ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado este! ¡In! En el turno me devuelve el amor de toda la noche. Un proazo. Un proazo. Realmente no me hace falta. Una parada de vuelta, bro. Yo creo que sí. Queda tanto. Queda tanto, eh. Ahí, la puerta. ¡Pah! ¡Ah, viene el tío! ¡Muy bajo! No le estamos mal. ¡Muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Vale, te! ¡Para grata! ¿Para grata? ¿Para grata? ¿Qué? 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 ¡¿Qué? ¡Para grata! ¡Pesa! Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes que tengo que medir la ataca? No sé, no se integra... Líderes... Lo voy a jugar... Lo voy a matar a la tanta... ¡Neeey! ¡Neeey! ¿Nani este acobu no? ¡Nee! ¿Nani este acobu no? ¡Neeey! 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 ¿Dóóしてこんなこと bakari? ¡Uep! ¡There, there! ¡Toma asesino! ¡Sufre! ¿Por qué? ¿Por qué se hace algo así? Solo que el pecado se ha puesto. ¡Mesia! ¡Puedo hacer el seguridad! No puedo decidir a que la paz, y lo voy a hacer. No se me ocurre el cielo. El sol de la mentira no salta. Claro, cada uno piensa... ¡Sucidado! Qué chungas son, ¿no? El gremio ese. Curo. ¿Meshia? ¿Dónde vas a hacer esto? Si no lo haces, no hay que conseguirlo para nosotros. ¡Suscríbete al S-Kamari! ¡Suscríbete al S-Kamari! ¡Suscríbete al S-Kamari! ¿Puedo pedirle a la fuerza? Entendido. ¿Qué hombre se me está yendo a ver a la fuerza? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Eh? ¿Arasoí? ¿Copilto? No hay que decirle a Setas, pero... ...es una verdadera información. Mugyo es... ...seguirá a la extensión y a la extensión, ...seguirá a los gildes de los gildes, ...seguirá a la guerra, ...seguirá a la guerra. Y... ...seguirá a la guerra. ¡Hola! ¡No seguirá a la guerra! ¡No seguirá a la guerra! ¡No seguirá a la guerra! ¡Sí! ¡Eso es un placer! ¡Eso es un placer! Pero... ...es que se ha decidido. ...No se puede hacer que la guerra sea. ...No se puede hacer que la guerra sea. Y... ...A la guerra sea con la guerra. ...Uy... ...que larga esa historia. ... 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 ¿Qué es lo que tú eres? Me llamo Arisa. Es una compañía de Erika. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, yo soy un compañía. Erika tal vez no pensaba así, pero yo creo así. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que tú eres un compañero de la gente. ¿Dónde estás? Es... es una compañía de los que están preparados para los que están preparados. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? No lo he entendido. No lo he entendido. No lo he entendido. No lo he entendido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya la han enfadado. Ya la han enfadado. Aquí parece que no le gusta que tengan otra opinión, ¿eh? ¡Uh! ¡Eres de los otros! No voy a hablar con tu. No hay nada. ¡Ah! Ah, muy buena. Vamos a la acuática. Vamos a presionarle mucho. Ahora empezamos a llenarlo todavía. Mira la muleta. Qué guapo. La muleta es de Dimensional y la muleta es de Clérica. Creo que lo más interesante es que la muleta es de la muleta. Creo que ahora buffamos con una muleta. No, podemos hacerla así incluso. No, podemos hacerla así incluso. No, no, no. No, no. ¡Ey! ¿Nani te atobo no? ¡Ey! ¿Qué con la cara? ¡Ey! 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 Tengo varias opciones, una de Pyria y a la cara, salta rápida, si yo creo que no lo he pedido. No, hago la tarde, directamente. Qué bichaco, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué? La vida es una cosa importante, pero... ¿Cómo se puede hacer que la vida tan fáciles? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.